En un marco de algarabía por las barras que apoyaban a cada una de las pequeñas, se llevó a efecto la elección de la niña Juan Pablo II del nivel preescolar y básico. Abrieron la velada pablina 2010 con una impactante coreografía. Luego se procedió a la presentación artística de diferentes grupos que demostraron su destreza en el baile. ¡Suscríbete al canal! Se hizo además propicia la oportunidad para proclamar a Kelly Guerrero Beltrán como nueva reina del colegio Juan Pablo II. Luego de su presentación en traje de gala de cada una de las candidatas, se proclamaron a las dignidades según el resultado del jurado calificador. En el ciclo preescolar ganó la niña María Paula Rodríguez. Y del nivel básico, la niña Meilín Pesantes quedó como virreina y como nueva niña Juan Pablo el segundo, la niña María Rubio.